Nos acompaña el doctor Luis Medina García, especialista en enfermedades infecciosas de University Medical Center of Southern Nevada. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Anastas. Un placer. Doctor, vemos que está utilizando mascarilla nuevamente y esto se da cuando se espera, ¿verdad?, que el gobierno recomiende el uso de mascarillas incluso en interiores para la gente vacunada. ¿Qué opinas sobre esta nueva recomendación? Creo que es una recomendación muy adecuada. Nosotros hemos estado regresando al uso de mascarillas en el hospital porque es un lugar de alto riesgo. Con el incremento en los índices de contagio a nivel nacional y sobre todo en ciertos estados, incluyendo Nevada, el uso de mascarillas es la medida apropiada para amenorar los riesgos de contagio, incluso en las personas vacunadas. La variante Delta ha encontrado maneras de poder causar infección aún en los pacientes vacunados. Entonces, el uso de cubrebocas o mascarillas faciales es una medida adicional muy importante. Doctor, ¿por qué ha decidido darnos esta entrevista utilizando la mascarilla? Primero, porque es política del hospital. Tengo compañeros aquí que están acompañándonos y aparte hay que poner el ejemplo, ¿no? Claro. Doctor, usted está viendo un nuevo demográfico en gente que termina en la unidad de cuidados intensivos. ¿Quiénes son y también qué le han pedido una vez que están a punto de ser entubados? Al principio de la pandemia, la población mayor eran los más arriesgados a tener la infección. Hoy por hoy, la mayoría de las personas mayores de 60 años han sido vacunados y por ende no tienen un riesgo tan alto de infección. Hoy estamos viendo una población mucho más joven de pacientes, incluyendo adolescentes, hasta personas hasta los 50 años que están recibiendo infecciones y que requieren hospitalización. Prácticamente en un 95% de los casos de nuestros pacientes hospitalizados son personas que no han recibido la vacuna contra el coronavirus. ¿Y qué le piden? Difícilmente. ¿Qué le piden cuando ya están ahí hospitalizados? Muchas personas nos piden que los vacunemos durante la hospitalización. Tristemente, una vez que ya se ha adquirido la infección, pues la vacuna pierde el efecto protector a corto plazo. Por eso, esas personas que se recuperan de coronavirus deben de recibir la vacuna una vez que se hayan recuperado de la enfermedad. Doctor, en breve se nos acaba el tiempo, pero ese último mensaje que tiene para nuestra comunidad, por favor. Por favor, vacúnense. Pueden evitar una tragedia. Está en sus manos. Es gratis, es seguro y es un privilegio para todos. Hay que pensar en las dificultades en el resto del mundo que no tiene vacunas. Toma tu oportunidad de proteger a tus seres queridos. Evita una tragedia en casa. Doctor Luis Medina García, muchísimas gracias por esta información y obviamente por ser uno de estos héroes de la pandemia estando al frente de la situación médica. Muchas gracias. Un placer, Arantxa. 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 Gracias.